Hola, soy la voz de Mindful Science, que te guiará en esta sesión. Bienvenido, bienvenidos a la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. Bienvenidos a Mindfulness Exercises. Bien, comencemos. Bienvenidos, trae tu atención a esta coordenada de espacio y tiempo. Trae tu conciencia al momento presente. Estaré aquí con mi voz en todo momento. Relájate y entrégate a la experiencia. En tu espacio de práctica, en tu espacio de meditación. Siéntete cómodamente. Cuando practicamos la atención plena, le estamos enseñando a nuestra mente a apreciar el presente. En el aquí y ahora, no hay pasado ni futuro. Respira. El presente es la prueba irrefutable de la existencia de la eternidad. Este es tu momento eterno. No ha nacido y nunca muere. Esta meditación tiene el objetivo de ayudarte a habitar tu cuerpo. Le daremos gracias por sostenernos en esta increíble coordenada del espacio y el tiempo. El ahora. Haremos esto juntos. Prepárate para la relajación en tu silla de práctica o sillón. Relájate y entrégate a la experiencia. Estaré aquí con mi voz en todo momento. Siéntate cómodamente. Espalda recta, pero no tensa. Palmas sobre tu regazo. Inclina tu cuerpo hacia adelante. Y hacia atrás. Pasando a través del centro neutral. Ahora, inclínate a tu izquierda. Y a tu derecha. Y regresa al centro neutral. Permitiendo que tu cuerpo descanse en sí mismo. De forma natural. Sin esfuerzo. Trae tu atención a la respiración. Observa como el aire entra y sale suavemente. Tu cabeza descansa cómodamente sobre tus hombros. Tus hombros están relajados. Bien. Y a tu derecha. Eso es. Vamos a comenzar con tres grandes respiraciones. Inhala. Llena tu vientre. Y exhala. Y exhala. Inhala. Llena tu vientre. Y exhala. Una vez más. Inhala. Inhala. Exhala. Y exhala. Muy bien. Permite que tu cuerpo respire por sí mismo. Realizaremos un escáner corporal. Comienza por visualizar tu brazo derecho. Centra tu atención en el brazo derecho. Inhala profundamente. Exhala. Y relaja. Bien. Eso es. Concéntrate en la sensación de relajación que está sucediendo en tu mano derecha. En el antebrazo. Y en todo el brazo. Centra tu atención en esta sensación. Nota tu brazo flojo, suelto, relajado. Date permiso para evitar esta sensación. Ahora vamos con el brazo izquierdo. Permite que tu respiración sea profunda y suave. A tu ritmo. Sin forzar. Trata de respirar con la parte baja de tus pulmones. De forma suave y rítmica. Sin forzar. Visualiza tu brazo izquierdo. Sentra tu tensión en el brazo izquierdo. Inhala profundamente. Exhala y relaja. En la sensación de la sensación de relajación que está sucediendo en tu mano izquierda. En el antebrazo. En el antebrazo. Y en todo el brazo. Centra tu atención en esta sensación. Nota tu brazo flojo, suelto, relajado. Date permiso para evitar esta sensación. Continúa respirando suave y tranquilamente. Suave. Sin forzar. Bien. Continúa. Continúa. Ahora lleva tu atención a los hombros. En cada exhalación, suelta el peso ahí acumulado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Observa como tus hombros se relajan. Presta atención a tus hombros. Con tu intención, libéralos del peso que cargan. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Eso es. Ahora enfoca tu atención en tu cuello. Vamos a relajar el cuello. Simplemente préstale atención. Inhala profundo. Exhala y relaja. Observa como tu cuello se relaja más y más cuando le prestas atención. Puede ayudarte moverlo lenta y suavemente, de un lado hacia el otro. Como si te dieras permiso de decir que no. Permítete decir que no. Mueve el cuello suave y tranquilamente. Ahora, mueve tu cabeza hacia arriba y hacia abajo. Como si dijeras que sí. Lenta y suavemente. Bien. Eso es. Concentra tu atención en la sensación de relajación y bienestar que se va acumulando. Tu respiración es profunda y suave. Tus brazos están relajados. Tus hombros están relajados. Y ahora tu cuello está relajados. Muy bien. Enfoca tu atención en tu rostro. Lleva tu atención a tu rostro. Bien. Observa como tu rostro se relaja cuando le prestas atención. Observa como tu rostro se relaja más y más. Bien. Eso es. Bien. Eso es. Bien. Tus brazos están relajados. Respira suave, tranquila y profundamente sin forzar. No hay nada que hacer No hay ningún lugar A donde ir Agradece a tu cuerpo Por llevarte y traerte a todos lados Agradecele a tu cuerpo Habita tu cuerpo Muy bien Lleva tu atención Al abdomen Observa tu abdomen Centra tu atención En las sensaciones agradables Que con tu respiración Llevas a esta zona de tu cuerpo Presta atención A la parte media y baja de tu espalda Los músculos se aflojan Y quedan blandos Y tranquilos Observa Como la parte media y baja De tu espalda Se relaja Eso es Suelta la tensión Déjalo ir Suelta las tensiones Y las emociones Y las emociones Acumuladas En esta zona de tu cuerpo Inhala profundo Exhala Exhala Déjalo ir Bien Bien Eso es Ahora Lleva tu atención A tu pierna derecha Observa Como tu pierna derecha Se relaja más Y más Eso es Eso es Lleva tu atención Hasta tu pie derecho Observa Como tu pierna Y todo tu pie derecho Se relajan La pantorrilla Y el muslo También Suelta las tensiones Déjalas ir Notas la diferencia Toda tu pierna Está Relajada Lleva tu atención A la pierna izquierda Lleva tu atención Hasta la punta Del pie izquierdo Relaja Suelta la tensión Todos los músculos Del muslo La pantorrilla Y el pie Se relajan Déjalo ir Observa Como tu pierna Y todo tu pie izquierdo Se relajan La pantorrilla Y el muslo También Suelta las tensiones Déjalas ir Toda tu pierna Está relajada Desfruta Disfruta un rato Trato de estas sensaciones, y siente como tu mente también se renueva. Permítete sentir estas sensaciones agradables. Tienes derecho a sentirte tranquilo y relajado. Este es tu espacio sagrado. Agradece. Ama. Disfruta tu cuerpo. Ahora sí, todo tu cuerpo se ha relajado. Los brazos, el cuello, la cara, los hombros, el abdomen, la espalda y las piernas. Te dejaré unos segundos disfrutando de esta sensación agradable de relajación y tranquilidad. Regresaré contigo en un momento. Bien. Regresa con tu conciencia hacia la misma dirección desde la que partiste. Regresa con tu cabeza. 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 siente como tu cuerpo respira por sí mismo, tu vientre es tu vientre, tus piernas son tus piernas, tus pies son tus pies, tus dedos son tus dedos. Muy bien, eso es. Toma una respiración grande, tan grande como puedas y exhala profundamente, inhalo. Exhalo. Última vez, inhala. Y exhala. Bien, eso es. Estás tranquilo, tranquila, segura. Cuando estés listo, cuando estés lista, regresa aquí y ahora, completo, entero, integrado y en paz. Hemos terminado nuestra práctica. Mindfulness exercises para toda la comunidad de meditadores. Gracias. 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 Gracias.